Recuerden la etiqueta que estamos utilizando el día de hoy, sábado trabaja, hoy decidimos traer al estudio, de hecho ya estamos con el primer invitado de la noche a personas relacionadas con el medio y que continúan con nuevos proyectos a pesar de que hoy en día trabajar se ha convertido en un acto heroico, entre ellos se los voy a presentar tal cual y literalmente como dice su Instagram, porque además me llamó muchísimo la atención, actor, cantante, compositor, productor, albañil, plomero y electricista, así que ya ustedes saben, si necesitan, si tienen alguna falla en su casa, pueden llamar a Rolando Padilla, bienvenido. Gracias mi amor, muy amable, gracias por la invitación, todo eso es verdad. El hombre que cualquier mujer necesita, ¿no? Bueno, tampoco así porque le empiezan a explotar uno después, no, no, está bien, se hace con cariño, pero no por obligación. Dije hace ratico que continúas con nuevos proyectos, ya vamos a estar hablando de ellos, pero antes te quería felicitar porque estás de aniversario, estás cumpliendo un añito con la actriz Flavia Glesque, los hemos visto muchísimo a través de las redes sociales y quiero que me cuentes la historia de amor, ¿cómo empezó? Bueno, nos conocemos hace muchos años, somos compañeros de trabajo hace muchos años, pero creo que... O sea, le ponías el ojo desde que estaba casada. Este, no, 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 lo que pasa es que somos personas muy afines en muchas cosas y muy respetuosamente siempre fue nuestra relación de amistad. Este, y de repente en un punto de nuestras vidas se encontraron dos soledades y surgió pues la posibilidad de tener una relación. Y desde el principio la idea fue, si vamos a hacer esto, lo vamos a hacer de verdad, vamos a hacerlo serio, vamos a darnos una oportunidad en serio. Dos soledades hacen una compañía y hasta ahora ha sido maravilloso todo porque esas afinidades se acentuaron, se reconocieron más aún, se profundizaron. Y la verdad es que lo estamos disfrutando mucho con toda la cursilería del caso, nos divertimos con eso, publicamos cosas muy cursis, muy románticas y son absolutamente legítimas, pero nos ha dado la gana de hacerlo así, de compartirlo y abrirlo a la gente porque el amor es una de las herramientas más importantes para seguir adelante en la vida, en todo. Si ustedes quieren sentir algún tipo de empatía con esta relación, con esta pareja, por favor no dejen de leer lo que le escribió Flavia anoche, yo lo vi bien tarde, a Rolando, decía que todo comenzó por encariñarte con los hijos de ella. Sí, esa es una verdad. Bueno, también los conocí desde Chamos, es que hubo una novela donde trabajamos juntos, ella llevaba a sus chamos, mi hija trabajaba como actriz en la novela, y bueno, ahí empezó una empatía y después empezamos a frecuentarnos porque bueno, ella viajaba mucho con la obra Soltero, Casado, Vido, Divorciado, entonces bueno, los chamos siempre estaban por allí, todo esto, y finalmente nos caímos bien, y después les dimos la noticia, y yo cuando fui a pedirle que fuera mi novia, primero hablé con ellos. Entonces... ¿Y ellos lo aceptaron? Claro, cuando ellos aceptaron, entonces los llevé a un sitio, todos, y les dije delante de ellos como testigos, les pregunté si quería ser mi novia, y me dijo que sí, y ellos lo celebraron por supuesto, son cómplices de todo esto. ¡Dios! Pero me imagino que había pasado algo antes de ese momento, ¿no? Claro, claro, por supuesto. Y que Dios mío, se arriesgó demasiado. No, no, sí, claro, había acercamiento ya, pero digamos decidimos formalizarlo y lo hice de esa manera. Estábamos conversando ahora en comerciales, Rolando, de lo Cuesta Arriba, que se ha hecho últimamente trabajar, sobre todo para las personas del medio, porque sabemos que los puestos de trabajo son cada vez más escasos, ¿no? Y las oportunidades, pero no solamente eso, sino cuando lo queremos hacer en esos pequeños puestos, entonces somos juzgados por la sociedad, por otros venezolanos. Bueno, yo pienso que no hay una comprensión exacta de lo que significa nuestro trabajo. O sea, tu trabajo es hacer este tipo de entrevistas, es que la gente se distraiga, se entere, la farándula, la cultura, el arte, el espectáculo, el entretenimiento. Todo eso está consagrado en la Carta Universal de Derechos Humanos. Si alguien me critica a mí porque quiero trabajar entreteniendo, bueno, está intentando coartar ese derecho que está consagrado en la Carta Universal de Derechos Humanos. Así de sencillo, si no lo sabe, entérense, pues es así. Entonces yo tengo derecho a trabajar y además, si se trata de hacer comedia, pues mira, la risa revitaliza, el trabajo honra y lo que necesita este país es seguir trabajando. Hay gente que invierte en el país para que siga generando empleo, se active el aparato productivo y dejar la dependencia del Estado y mientras más dependiente eres del Estado, pues más susceptible eres de chantaje, ¿no? Claro, ¿no? Y yo estaba leyendo justamente esta semana un artículo que publicó una revista inglesa en la que decía que Caracas era la primera ciudad, o sea, en el renglón, más barata del mundo. Yo decía, Dios mío, ¿en base a qué? ¿Eso dónde es? En base a lo que ganan ellos allá y vienen a traernos para acá. Dios mío, ¿eso dónde es? Porque usted no ha ido a un mercado venezolano. Sí, es terrible. Y entonces para nosotros cada vez se hace más complicado estabilizar la economía. Es así. Entonces fíjate, hay un recurso de lo que hemos estado haciendo mano algunos, yo más recientemente, pero en el caso de Flavia y de muchas de ustedes y muchos de ustedes que tienen muchos seguidores, pues el intercambio, el recibir unos honorarios por postear, para hacer publicidad, algún negocio de cualquier tipo. Es decir, eso ha sido un recurso que antes estaba la publicidad en la televisión, de eso vivía también mucha gente, los modelos, locutores, las empresas de publicidad y se ganaban la plata de esa manera. Bueno, ahora esa fórmula está en el Instagram, entonces ¿por qué cuestionar eso? Es una forma diferente de hacerlo en unos momentos difíciles y de crisis, pero es absolutamente válido. Eso es mejor que robar y que traficar. Yo pienso que eso es mejor que la economía del delito, que tiene muchísima fuerza, es muchísimo más atractiva, pero cuando vienes de hogares de formación, de principios y de formación ética, pues simplemente prefieres trabajar. Y eso que dicen en mi Instagram, sí, yo aprendí desde Chamo la electricidad, la plomería, todas esas cosas, conozco una más que otra a profundidad. Y socorro a mi familia y socorro a mis vecinos y a mi vecina de enfrente, a Inés, que dicen, Rolando, cámbiame la cerradura, yo tengo todo, voy y te la cambio. Rolando, mira, deja, no vaya a apagar la electricita, que yo voy y te lo reviso y te lo reparo. Y ahí está la orden en todos mis vecinos para hacerlo, o sea, realmente es así. Ay, lástima que no soy tu vecina, Rolando, siempre necesito voy. Pero no importa, yo voy. Me vas a decir cuál es ese edificio. Hace unos años ya, seis, un poco más de seis, compusiste esta canción Mentira Fresca. Sí. ¿Piensas que sigue vigente? Bueno, yo invito a la gente que la escuche, simplemente. La versión Mentira Fresca, primero la hice yo, cantada por mí, escrita por mí, y luego la versión o Willy Colón. Este, es un momento coyuntural de las elecciones previas a las elecciones de Capriles y Maduro. Este, y bueno, Willy Colón escuchó la canción, pidió permiso para hacer su versión. Solamente escúchenla y vean si eso está vigente o no. Y hay una canción que es una versión de Usted abusó, que hice en el año 2008, en la campaña de alcaldes y gobernadores. Y los invito a que hoy, si lo buscan en YouTube, es el Grupo Cambio 23 de Enero. Mucha gente pensó que era un grupo del 23 de Enero. Yo tuve que aclarar que no, que yo nací el 23 de Enero del año 63. Y por eso soy un hombre que siempre está en pie de lucha por los derechos democráticos, las libertades económicas, así de simple. Entonces, búsquenlo y escuchen esa versión de Usted abusó, Grupo Cambio 23 de Enero, y verán si realmente eso está vigente o no. Era como una especie de vaticinio de la profundización de la crisis. Y empieza con una frase. Después de todo, este gobierno no es tan malo, por lo menos sirve de mal ejemplo. Mira, Rolando, tienes dos propuestas en puertas, que era justamente el tema que nos atañe el día de hoy. Una, desde hace más de cinco años, presentándose en diferentes teatros a nivel nacional, soltero, casado, viudo, divorciado. ¿Cuál eres tú? El divorciado. Ah, bueno, pero ahora... Porque tú te rías así. No, pero ya... Pero te has divorciado muchas veces, ¿verdad? No, pero fue una coincidencia. No te rías, que es verdad. ¿Cuántas? Fue una coincidencia. No, pero ya va. Yo creo que más de tres veces, ¿no? Yo me he divorciado cuatro veces por papeles, pero el personaje fue una asignación... No sabía el director que estaba dándole el personaje a una persona que se había divorciado cuatro veces. A una persona que se iba a sentir tan identificado por el personaje. Yo no hago más allá de lo que dice el guión de Román Sormentero, que es el autor de la pieza, que es un argentino. Así que no digo más allá de eso. Coincido con muchas de ellas, claro que sí. ¿Dónde te vas a estar presentando próximamente? Mira, estamos todos los jueves en el Teatro Escena 8 a las 7.30 de la noche. Todos los jueves, solamente los jueves. Y allí en el Instagram, para los productores que quieren llevar la obra al interior del país, pues por privado escriben y se les da la información que necesitan. Es una comedia muy divertida, es una comedia bien escrita. En este caso, ya en este elenco estamos Armando Cabrera, Damián Genovese, Marco Moreno y este servidor, Rolando Padilla. En el interior vamos con la presentadora oficial que es Flavia Glesque, que tiene una rutina como de 10 minutos para presentar la obra, que es una maravilla. Y ¿sabes qué es lo bueno de esto? Que no tienen que pagar doble habitación. Si supieras que no es verdad. Cada quien, vamos a trabajar, cada quien tiene su habitación. Y si... Nos vemos en el pasillo. Y si te casaras con Flavia, ¿ya seguirías haciendo el divorciado o cambias de papel? No, sigo haciendo el divorciado, sos un personaje. Ah, ok. Con Flavia me quiero casar. Ay, qué bello. ¿Cuándo te vas a casar? Pero no tienes que pedirle más, ¿no? Bueno, eso es otro proceso, eso es otro paso, eso es otra fase. Que ya vendrá. Pero dinos, ¿cuándo? ¿El anillo para cuándo? Ya vendrá. Ya se enterarán. Pero vendrá. ¿Reúnes a los hijos? ¿Le preguntas primero? Eh, yo tengo que pasar por ese filtro. Es así, y me encanta además hacerlo. Esos son mis cómplices, esos chamos yo los amo. Alan y Allison, los mando un beso enorme. Y además tienes una pieza teatral que estás ensayando en la que también participas, Flavia. Sí, en este caso ella es como la figura principal, se llama Hombres de Bar en Bar, de Indira Páez. Está Josué Gil, que interpreta dos personajes, y esto y yo que hago tres, y dirigida por Carlos Chacón y producida por Carlos Chacón también. ¿Cuándo se estrena? Estamos esperando estrenarla dentro de un par de meses aproximadamente. También es una comedia divinamente escrita, como todo lo que hace Indira Páez, que tiene muchísima pegada y lo estamos disfrutando muchísimo. Ay, Rolando, se nos acabó el tiempo. No quiero que te vayas sin un mensaje para todos los televidentes. Eres un vivo ejemplo de esa persona que sigue en el país haciendo lo que le apasiona o su afición, de cualquier manera. Sí, mira, yo pienso que el mensaje, uno de los primeros mensajes es que no juzgar a quien se va por las razones que sea, porque esa gente está esperando regresar con toda su fuerza y con todo su conocimiento y con toda su experiencia para apoyar en la reconstrucción del país. Y a los que estamos acá, mira, sí, salgan un rato a reírse, salgan un rato a divertirse. La risa revitaliza, la risa nos da fuerza para continuar la lucha. De manera que no le teman ni teman ser criticados porque salen a divertirse, a bailar, a tomarse un cafecito con hielo. Eso es importante. Eso está consagrado como un derecho. Y luego mantenga su lucha, no pierda en el foco a trabajar por el país. Eso es lo más importante. Gracias, Rolando. Un beso. Mi amor. Y mucho éxito. Gracias. Espero que la próxima vez que vengas ya estés comprometido. Vamos a una breve pausa comercial. Recuerden la etiqueta que estamos utilizando el día de hoy, sábado, trabaja. Ya volvemos. Gracias. 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 Gracias.